En el sector defensa hay una verdadera cruzada contra la corrupción. Yo mismo, como ministro de Defensa, he dado la instrucción en diferentes ocasiones y escenarios de poner en conocimiento de las autoridades, así sea el menor caso de sospecha, de un acto que vaya en contravía de la Constitución y la ley. Nuestra decisión es que el lema de cero corrupción se obedezca y se cumpla al pie de la letra. Tenemos prendidas todas las alertas, porque así como a diario reafirmo mi respaldo incondicional a nuestros soldados y policías, también les tenemos que exigir total pulcritud, a ellos y a todos los funcionarios del sector defensa. Y tenemos varias herramientas de control. He incentivado el uso de canales de denuncia al servicio de los ciudadanos y de los funcionarios, con garantía para la confidencialidad y la protección del denunciante. Esto tiene que ser con la ciudadanía. Tenemos el programa de construcción de integridad con la organización del Tratado del Atlántico Norte, así como las relaciones que éste permite con aliados como el Reino Unido. Contamos con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción del sector defensa, que se ha reflejado en que todos los jefes de control interno de las entidades y las inspecciones de fuerza tienen el deber de hacer control riguroso y actualizado de los riesgos de corrupción. En la Policía está en marcha el sistema de información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, que en un año ha recibido más de 85 mil llamados. Todos nuestros soldados u oficiales y oficiales, todos, se comprometieron con nuestra campaña, sí juro que es su compromiso de honor con la institución armada en defensa de la legalidad y la ética, así como adoptar estos principios de la Constitución como forma de vida. Este no es un tema nuevo para mí, no se me ocurrió en las últimas horas. Como Canciller de la República del Presidente Duque, propuse crear una Corte Internacional contra la Corrupción. Llevé el tema a Naciones Unidas donde fue acogido y voy a insistir en ello. La corrupción es un fenómeno cada vez más complejo y sofisticado y ha adquirido dimensiones transnacionales. La corrupción erosiona la legalidad y el Estado de Derecho, desestimula y encarece el emprendimiento y es un obstáculo para alcanzar mayores niveles de equidad y progreso social. En el sector defensa, la lucha contra la corrupción es en serio.